El piloto como se le conocía ampliamente en la región del Valle del Yaqui, trabajaba para un capó conocido. Un sujeto identificado como piloto aviador al servicio de un jefe criminal fue acribillado a balazos en el interior de una iglesia católica frente a sus familiares, en la colonia Casa Blanca de Ciudad Obregón, al sur de Sonora. Según el relato de los testigos, los hechos ocurrieron la noche del viernes alrededor 18.50 horas, cuando la víctima identificada como Víctor Alejandro Ave entró corriendo al templo católico el buen pastor donde entregó a su hijo a su abuela, mientras le rogaba a los atacantes que respetaran la vida del menor. Después fue llevado cerca del altar y acribillado con ráfagas de grueso calibre. Víctor Alejandro de 38 años y con domicilio en la colonia Hidalgo conducía un sedán de la marca Chevrolet, línea Aveo, modelo 2017, color guinda, con placas de circulación del estado de Sonora. Trascendió que el piloto como se le conocía ampliamente en la región del Valle del Yaqui, trabajaba para un capó conocido como el Chapo Trini, pero este viernes fue perseguido por los ocupantes de un vehículo tipo pick-up de color negro. Al estacionarse en doble sentido y con el frente al sur sobre la calle de la cima y bulevar Casa Blanca, hay versiones que ya iba herido. Fuentes de la Fiscalía General de Justicia en Sonora informaron que Víctor Alejandro alias el piloto contaba con una averiguación previa con número de expediente 01150, dentro de la agencia especializada en crímenes sexuales en perjuicio de un menor de edad. En lo que va de julio, al menos 15 personas han sido asesinadas en Ciudad Obregón, donde según la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora dos grupos criminales están disputando la plaza, pero los cabecillas están plenamente identificados.